En Animate puedes usar la herramienta de deformación de activos para crear selectores de deformación en formas, objetos de dibujo y mapas de bits Arrastrar los selectores de deformación con la herramienta de deformación de activos puede deformar las formas, objetos de dibujo y mapas de bits Importaremos nuestro diseño, iremos a Archivo, Importar, Importar a Biblioteca Seleccionamos el archivo y le damos en Abrir Seleccionaremos Capa única de Animate Arrastramos el diseño a nuestro área de trabajo Con la herramienta de transformación libre, damos doble clic sobre la imagen Ahora seleccionamos la herramienta de deformación de activos Y presionamos sobre la imagen Creamos distintos puntos sobre los cuales se puede mover la imagen Lo mejor será crear un punto en cada articulación Ahora extendemos el fotograma Damos clic derecho sobre el fotograma y seleccionamos crear interpolación clásica Insertamos otro fotograma Y realizamos algún movimiento en nuestra figura Observamos el movimiento Bien, insertamos otro fotograma Para crear otro movimiento Movimos los puntos para cambiar la posición de la figura Movimos los puntos para cambiar la posición de la figura Observamos el movimiento Observamos el movimiento Vamos a la pestaña de control Y seleccionamos probar escena Observamos el resultado final de nuestra animación En este video hemos visto como trabajar con la herramienta de deformación de activos En Adobe Animate ¡Suscríbete al canal!